Estas conmigo Desde antes de verme nacer Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mi Es asombroso Que en tus planes me encontrara yo Alcanzando tus propósitos En mi vida puedo a diario ver Que marcas el camino Estas conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver Que tu favor me guía A cumplir lo que tu quieres para mi Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno Tengo mi razón de ser Mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estas conmigo Estas conmigo A pesar de los errores que Sabes bien pudiera cometer Me ayudas a permanecer Me ayudas a permanecer De pie ante la vida Estas conmigo Estas conmigo Estas conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver Que tu favor que tu favor me guía Mi amor eterno Mi amor eterno Mi amor eterno Mi razón de ser Mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé En cada uno de mis días